Hola a todos nuestros seguidores, estamos de nuevo con una nueva temporada de Los Delonte, en este 2020 estamos recargados y queríamos hablar un poco del proyecto que hicimos a inicio de año que se llama Soy Cheerleader, entonces Juan cuéntanos cómo fue este proyecto y por qué decidimos hacerlo en Los Delonte. Bueno Soy Cheerleader es un proyecto que nace bajo la necesidad de tener un contenido en esta época del año donde no tenemos eventos, siempre hemos contado muchas historias ya de muchos equipos, hemos hecho series, hemos hecho mucho contenido, pero esta vez queríamos ir un poco más a fondo, contar historias de cada deportista y ver cómo las cosas han cambiado con los últimos años, vimos la experiencia de vida de cada uno muy interna desde sus casas, sus problemáticas personales y contamos un poquito más de cosas con las que seguramente muchos de ustedes se pudieron sentir identificados. Fue muy duro la verdad, hicimos una producción un poco más exigente, aprovechamos un poco más de la nueva tecnología que tenemos para grabaciones, quisimos ir más lejos con la calidad de los proyectos que queríamos sacar y creo que crecimos mucho, también aprendimos nosotros mucho de los deportistas. Son muchas cosas que vivimos y compartimos y que las personas nos han hecho la retroalimentación y ha sido muy bonito porque nos escriben, oigan qué bonito que hayan hecho eso, porque a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello, me pasa lo otro, entonces fue muy bonito y digamos que otra cosa chévere fue que elegimos a estos personajes, a todos los que elegimos, porque son personas que se destacan, que se esfuerzan muchísimo. Muy buenas. Y por eso es que muchos de ellos están en selección Colombia o han hecho grandes escuelas, entonces digamos que todo eso lo elegimos por ello, porque eran personas que se destacaban. Obviamente quedan muchísimas historias más por contar y nos escribían y obviamente digamos nos escribían desde Medellín, de Santa Marta, de Cali y obviamente quisiéramos llegar allá y vamos a llegar allá muy pronto en la segunda temporada de Soy Chair Leader, pero nos tienen que tener un poquito de paciencia porque no es fácil, es una inversión grande que hacemos para poder lograr este producto, pero pues bueno, vamos a seguir trabajando para lograrlo y para que la segunda temporada sea aún mucho mejor y la disfruten más. Bueno, este viernes vamos a estar acompañando a ENERGY que van para UCA, es el 12 de marzo, entonces van a tener su show que es en el gimnasio, los invitamos a todos los que quieran ir, hay un costo de entrada que pueden encontrar en sus redes sociales y ese capítulo lo vamos a ver la próxima semana. También quería contarles algo muy importante que no sabían y es que Infinity está escogiendo a tres representantes en Colombia, esos tres representantes la marca les va a vestir durante todo el año, les va a dar los mejores tenis, les va a dar todo lo de la marca y pueden inscribirse aquí en esta parte, en este Instagram, pueden ver este enlace y postularse para ser representantes de la marca Infinity en Colombia. Genial poder ser parte de Infinity, esos tenis son geniales. Claro. Y también hay una sorpresa aún más grande todavía porque este mes a finales de marzo vamos a estar con Alejo, Torres y con Juan visitando el gran país de México, la ciudad de Monterrey, vamos a estar en el campeonato de Premier, pues Carlos y Horacio y bueno todo el staff de ellos nos invitaron a este gran evento, así que vamos a estar allá con todas rompiéndolo, así que estén muy pendientes porque ese campeonato se ve que va a estar muy bueno, no se pierdan el próximo capítulo con NRG y todo su equipo. ¡Listo! ¡Adiós!